Hola mis amigos, sean bienvenidos a este tu canal, Gol México. Tuvieron que pasar 8 largos años para que la selección mexicana volviera a disputar la Copa América, certamen en el que el tricolor ha llegado dos veces a la final. En este certamen, que se realizará en Estados Unidos, el tricolor está ubicado en el grupo B tras lograr su pase al eliminar a Honduras en los cuartos de final de la Nations League 2023-2024. México, siendo cabeza de grupo del sector B, se enfrentará a Ecuador, Jamaica y Venezuela, este último con quien nunca ha perdido en las veces que se han enfrentado en la Copa América 2024. México, siendo cabeza de grupo del sector B, se enfrentará a Ecuador, Jamaica y Venezuela, este último con quien nunca ha perdido en las veces que se han enfrentado en la Copa América 2024. Básicamente, para rellenar el grupo, me dirá Román qué opina. A veces que no, obviamente. En 2011 llegamos a semifinales. Bueno, bueno. ¿Y después? ¿Y antes? Probablemente a tres. ¡Upo! En semifinales quedamos empatados y ganaron en penales porque... Bueno, los venezolanos ganaron en penales. Llegamos a las finales a ver. Venezuela no. Yo lo que digo es lo siguiente. Siempre Venezuela llegaba básicamente como para complementar la Copa América. Y para mí Venezuela llega con aspiraciones de llegar lejos. Yo lo que pienso es por esta Venezuela. De hecho, para mí Venezuela es más que México. Por eso, para mí Venezuela puede vencer a México y pasar a los cuartos de final. Así que veremos, Ramón. Cobra, una pregunta. Sí, Bocha. Una pregunta. Pero mejor que Ecuador, ¿te parece? No. Me parece que Ecuador es mejor. Pero no mucho más, ¿eh? No mucho más. Eso es lo que yo pienso. Para mí Venezuela es una gran selección. Si Ecuador está muy bien, Venezuela está bien. ¿Me explico? Para mí, guarda con Venezuela, ¿eh? Guarda con Venezuela. Y ojo, una cosa. Sí. Solo quería añadir una cosa hablando que está Ramón acá. Yo quiero reconocerle una cosa. Que yo del Bombo 3, analizando los equipos que estaban en el Bombo 3, al que no quería ir a Venezuela y lo dije incluso antes del sorteo. Porque es un equipo bien trabajado, bien estructurado y que hoy en día tiene jugadores que le puede ganar tranquilamente a Ecuador. No creo que eso va a suceder. Para mí Ecuador es el más fuerte del grupo y va a pasar de primero y esperemos que pase así. Pero, ojito con Venezuela. Nada más digo eso. Ahora los tengo a los dos. Los tengo a los dos y quiero hacerle la pregunta. Vamos a hacer un hipotético juego para Bocha y para Ramón, que los tengo acá presentes. Pasan los dos de grupos. Es que se tiene que pasan los dos de grupos. Lo tienen que elegir. ¿Firman perder con México o con Jamaica? No hay forma en este planeta que podamos perder contra México. Yo firmo no perder con ninguno de los dos. No, pero más, o sea, hay que pensar en una cosa. Todos ustedes, somos sudamericanos, todos tenemos riña contra México. A nadie aquí le gustaría perder a México por lo que puede pasar después con los hinchos mexicanos. Es una burla. Yo ya lo golié, así que... Tranquilo, tranquilo. Que si México gana, se agranda más que cualquier otro en el mundo, la verdad. Y es que realmente estamos de acuerdo que si México gana, va, básicamente, si CONCACAF empieza a ganar, si ponen a los Estados Unidos, gana a Uruguay. Por la fase que están, sí, están re mal. Si llegan a ganar, madre mía. No, pero aparte, tenemos, a ver, va a estar Estados Unidos, quizás está Canadá, ahora también está México. Guarda, porque no sé quién dijo, los chicos del debate, dijo alguien de que estaba la posibilidad de que empiecen todos la CONCACAF, se pongan en cuarto de final. Guarda, cuidado ahí porque se empiezan a clavar. Yo no creo que lleguen tan lejos, pero guarda, porque después se van a agrandar como locos si llegan lejos. Vamos a ver. La CONCACAF es la serie B de Sudamérica. Bueno, hay que demostrarlo, hay que demostrarlo. Bueno, Bolcha, hay que jugar, hay que jugar. Bolcha, vos en Honduras, Honduras está en la par que ustedes en la Copa América, igual, no hables mucho que están parecidos. No nos gana ni cagando, así como tú no nos pudiste ganar en Quito, según me. Lo visto, nada más, pero lo más lejos que llegaste a la Copa América, Honduras llegó igual que vos, o sea. No, para, Honduras le ganó ahora sí. No, 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 no. Pero puede ser Costa Rica también. ¿Llego más lejos entonces? Sí, Honduras tiene un tercer puesto. Claro. Y Ecuador no tiene que, no tiene un tercero. Ecuador que lo manejó. No, Ecuador, bien, gracias. Es lo único que pueden decir al respecto, porque ustedes saben que el presente, Ecuador les da pena. No, hombre, no. ¡Es presente! ¡Es presente! ¡Es presente! ¡Es presente! ¡Es presente! Pero Uruguay no puede ser presente, si viene terminando con 1930, también 1928, ¡basta, basta, basta! Sí, va, arriba. A ver, seguimos, seguimos, seguimos. Espérate bien, seguimos. A ver, Ricky. En la última participación de México en un torneo de la Conmebol, ambos equipos se ubicaron en el Grupo C en el centenario de la Copa América. El salto total es de tres encuentros, con dos triunfos para México y un empate, siete goles a favor y solo tres en contra. El choque entre ambas selecciones para la próxima edición se realizará en el Sofi Stadium de Los Ángeles, por lo que el Tri seguramente contará con gran apoyo de la afición. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias.